oh usa mira esto que es interesante o anda a trabajo Tienes que venir a la OTC Sí, vale, o... No Y tampoco Pues ya no tengo llaves Bueno, si lo piensas, tampoco nos han dado ninguna llave Tengo una idea Hostia, terrible Últimas noticias Varios atracos a la aldea Aldea número 17 estará en el lugar de los... ¿Está bajo la influencia de alguna droga? Solo crack Vale Manchorona, resto ¡Oh, por Dios! Tusa ¿Qué? Ahora ¡Ahora! ¡Ahora! Bi Bi No, espera Ahora Ahora sí No, espera Baby No, espera No, está Espera un momento ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!